Es decir, que esto no pasa por arte de magia, sino con mucho trabajo. Barreneche abriendo juega la izquierda para Muñoz. Muñoz que va a meter en el centro, es bueno, es bueno, es bueno, remate, gol. La clase personificada, usa la cabeza para pensar, pero también para rematar de forma sutil y logra.